Yo te dije que por arriba no se puede salir, y menos ahora que soy humana. Si vos no hubieras desperdiciado el deseo en vos, ya estaríamos hoy de lo malo, así que mejor cállate. Y yo quería ser humana, nena. Yo te tendría que matar. ¡No, no, 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 no. Esto, que no sirve. También tengo una espada mágica. ¿Ven? Lo corto. Después tengo esto. ¿Un espejo? ¿Para qué quiero un espejo? Para peinarme. ¿De qué me sirve un espejo acá? Si me tratara mejor, les podría decir cómo salir de acá. ¿En serio? ¿Sabe, sale? ¡Ay, Úrsula! ¿Qué vas a ver? Además, si supiera, ya lo hubiera hecho. No, porque yo no sé ir a mi mundo. Sigo ir al mundo de los humanos. Entonces, dale, sí, me voy. No, ahora me enojé y me voy. Mirá. No es tan feo este cuadro. Mirá qué linda nena. ¿Quién será? No sé. Pero, mirá el de cunita. ¿No es re linda? Sí. Me lo voy a llevar de recuerdo. Para cuando vuelva mi mundo.